... ...que no tiene otro motivo que anunciar el concierto de Glorias... ...que va a llevar a cabo la banda sinfónica Ateneo... ...y que queríamos dar a conocer también con los implicados... ...para que puedan contarnos un poquito más en qué va a consistir... ...y ese repertorio. Es un concierto que como ya viene siendo habitual... ...se celebra en junio, en este caso va a ser el 3 de junio... ...a las 7 de la tarde en el auditorio. Tiene, como no, un carácter benéfico... ...y en este caso pues se colabora con Cáritas... ...y bueno, en este caso el donativo o la entrada será un donativo de leche. Ahora también los organizadores lo explicarán muchísimo mejor. Y bueno, sin más animar a la gente a que colabore... ...y como no siempre es una causa que como en este caso es benéfica. ...a la concejala Seila por ceder nuestro espacio para la promoción y publicidad de este evento... ...y también me gustaría agradecer a cada uno de los medios de comunicación de prensa aquí presentes. Bueno, pues yo voy a centrarme en esa parte benéfica, solidaria... ...ya que es la más importante porque con este concierto... ...queremos recaudar el mayor número de litros de leche posible... ...ya sea a través de cajas, bris o botellas... ...para que tanto Cáritas Interparroquial... ...como cada una de las diferentes Cáritas Parroquiales de Linares... ...puedan ejercer esa labor social a través del reparto de alimentos... ...ayudando a las familias más necesitadas. Desde aquí animo, animamos a todas las ciudades de Linares... ...a que asista este evento, a que pase una acta agradable con nosotros... ...que es lo que pretendemos siempre en cada uno de nuestros conciertos... ...pero a la vez nos ayuda a recaudar un alimento tan básico y necesario. Desde la Banda Sinfónica Tenión Música de Linares... ...para nosotros es un placer poder colaborar con un colectivo muy importante... ...como es Cáritas Interparroquial... ...y desde aquí quiero poner en valor el trabajo diario que realiza... ...como es el reparto de alimentos o el comedor social. Por último, me gustaría mencionar que desde este colectivo... ...se va a realizar una donación considerable de leche... ...para que Cáritas pueda seguir ejerciendo su labor de reparto de alimentos. Buenos días a todos y agradecer, pues, como ha dicho mi compañera... ...la oportunidad que siempre se nos ofrece por parte de la corporación local... ...y en su representación por Seila como tema de cultura. Y bueno, voy a dar una pequeña pincelada en relación al tema musical. Es decir que a final del siglo, la segunda mitad del siglo XIX... ...pues se desarrolla un género, marcha fúnebre. Como todo desarrollo, todos los principios, pues, fue un poco lento... ...pero en el último, en los años 90 de ese siglo, pues, ya tuvo un poco más de desarrollo. Si bien es cierto, todos los estilos musicales y todos los géneros artísticos... ...pues van tomando un poco influencia de la zona donde se van desarrollando. Aquí en Andalucía la marcha, la marcha de Semana Santa, pues, tiene mucha fuerza... ...y, bueno, pues, ha tenido un desarrollo, pues, bastante positivo e interesante. Una vez pasada Semana Santa, Semana de Pasión, pues, tocaba un poco, pues, desarrollar... ...o ofrecer al público, pues, un estilo de marcha, pues, que no es el típico de Semana Santa. Son marchas regulares, marchas regulares o marchas de gloria, que aprovechando, pues, la fecha del Corpus Christi... ...pues queríamos ofrecer al público, pues, aprovechando este acto benéfico, pues, por un concierto... ...pues este tipo de marchas que, según me consta, aquí en Linares, pues, hacía tiempo ya que... ...que no se había celebrado un concierto de estas características, ¿no? Entonces, lo que esperamos es, bueno, esta doble implicación de... ...por parte nuestra y por parte de la ciudadanía de Linares, a la que invito... ...que a que venga y disfrute de este concierto y luego, pues, que esa pequeña aportación... ...para el colectivo de Cáritas, pues, que tanto hace falta... ...para todas estas familias que sufren, pues, hay muchas necesidades de todo tipo. Entonces, bueno, colaborar con estos colectivos, pues, de forma altruista y esperamos que la gente, pues... ...se implique un poquito y colabore, disfrute del concierto y, bueno, y echamos un rato, bueno. Por mí, bueno, también agradecer, quiero hacer mención a mi Junta Directiva, que está realizando un buen trabajo... ...diariamente y en especial, pues, a Irene, pues, encargada de comunicación... ...que últimamente, pues, está haciendo una labor bastante buena con el desarrollo de los carteles, la promoción, en fin... ...y, en fin, a todo el colectivo. Pues, por mi parte, pues, muchas gracias por atendernos y lo esperamos allí en el concierto.